¿Qué pasa con el grupo GAULA de la Policía Nacional y la Fiscalía del Magdalena Medio? Estos sujetos se encargaban de extorsionar e intimidar a gremios y sectores económicos del puerto petrolero, especialmente ganaderos y comerciantes. A este personal se le incautó material de guerra, especialmente tres fusiles AK-47, armas cortas, proveedores para los mismos, munición de diferentes calibres, braceletes alusivos al Frente 12 y panfletos intimidatorios que venían empleando precisamente para extorsionar a la población civil en este municipio. Invitamos a la ciudadanía a llamar a la línea 147 para solicitar información que permita identificar a estas personas que están dedicadas a la extorsión en el departamento de Santander. La Quinta Brigada reafirma su compromiso con estos resultados de brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía en este departamento. Muchas gracias. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.